En la delegación presidencial de Osorro, la principal autoridad de la provincia junto a la Prefectura de Carabineros llamaron a concurrir a las urnas en plena seguridad ya que todas las medidas están tomadas. Los locales de votación serán entregados a la autoridad militar este jueves 24 de octubre. Efectivamente, este fin de semana 26 y 27 de octubre son las elecciones en nuestro país. La ciudadanía nuevamente va a disfrutar de un evento democrático que va a fortalecer nuestra institucionalidad. Vamos a tener la posibilidad de poder elegir a las autoridades regionales, gobernador o gobernadora, consejeros o consejeras regionales, alcaldes, alcaldes y concejales y concejalas. Para poder desarrollar este importante evento democrático ya se han realizado las debidas coordinaciones en la región, pero también en la provincia de Osorno para ejecutar las distintas acciones que se realizan durante este proceso. En ese sentido, informamos a la comunidad de que la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones junto con la delegación presidencial provincial de Osorno estamos sacando adelante el proceso de contratación del transporte rural gratuito que se va a disponer para este proceso de elección en las distintas comunas de la provincia. Sí puedo adelantar que los recorridos van a ser los mismos que tuvimos en la última elección. En la provincia de Osorno son 48 los locales de votación, de los cuales 26 están en la comuna de Osorno, 3 en Puerto Octay, 6 en Purranque, 3 en Puyegüe, 3 en Río Negro, 3 en San Juan de la Costa y 4 en San Pablo. Carabineros, por su parte, se prepara para recibir las explicaciones de quienes se encuentren a más de 200 kilómetros desde su lugar de votación. Se está priorizando y es un esfuerzo comunicacional que ha hecho Carabineros de Chilenos de Sentido el uso de la comisaría virtual. Se puede acceder, reiteramos las condicionantes con clave única, las excusas son desplegables, uno puede elegir en el sistema cuál es la opción que nos corresponde, pero lo importante es que esto después tiene que ser validado en la unidad del sector. De esta forma, se geoposiciona la constancia y tenemos la excusa de la distancia respecto del local de votación que podría ser validera la excusa. En este sentido, se reitera también que en las comisarías, en forma física, vale decir, a contrapapel, se van a estar recibiendo las constancias acusatorias por encontrarse más de 200 kilómetros del local de votación. Como siempre me gusta decir cuando tengo estas instancias, el comportamiento cívico de los horninos es ejemplar. En ese sentido, no hemos tenido mayores problemas, tampoco veo por qué tendríamos que tener algún inconveniente en dos días de elección. Yo creo que muy por el contrario, va a ser un proceso tranquilo, un proceso en el cual sí hay que estar pendiente de los cortes de tránsito que se van a estar realizando en torno a los locales de votación. Dentro de los 48, lo más importante, al menos en el radio urbano de la comuna de Osorno en particular. Tenemos las inmediaciones del Liceo Loterio Ramírez, Los Hornos College, el comercial, por citar algunos en estos momentos. Y estar atento que van a haber cortes de tránsito. En lo particular, también reiterar que las personas que tengan algún tipo de impedimento, ya sea por desplazamiento o por edad, van a tener todas las facilidades para llegar lo más cerca del local de votación que sea posible. A contar del miércoles 23, están prohibidas las reuniones que guardan un contexto de promoción de candidatos o de fracciones políticas. Las actividades de las ferias libres serán normales, a excepto la feria de Ragüe que tendrá con restricciones de tránsito. Asimismo, la feria Pedro Aguirre Serra, esta última solo en la calle del mismo nombre, no se podrán colocar los comerciantes. El resto de los locatarios, igual que la feria de Ragüe, funcionarán con la normalidad de siempre. Además, recordar que estas son las primeras elecciones sin ley seca. Pero votar en evidente estado de interperancia va a tener problemas con la autoridad. El voto es obligatorio.